Música Si, bueno, la verdad inicialmente íbamos a correr en otro auto Hemos armado un proyecto para dar un prototipo Pero lamentablemente se complicó a última hora No íbamos a correr y bueno, al final hablé con Mario, hablé con Ricardito Flores Y salió la idea de ir en el Evo Dijimos ya, vamos a trabajar y hace una semana que estamos trabajando 24 horas salí a poner el auto listo Pedimos los repuestos, todo en la última hora Pero creo que el auto está igual de rápido que el año pasado Cuando querés que eres el más fuerte, te va mal Entonces vamos tranquilos, perfil bajo, con mucha calma y hacer un buen show Y bueno, si nos da la oportunidad de volver a ganar las 6 horas, sería lindo Mira, en las 6 horas todos son competidores Tienes de los light pole handicap hasta de la fuerza libre Entonces, tienes el Hyundai de Ramón, el Evo de los Cordano Tienes a Cristian, el TC2000 Hay muchos competidores y en verdad es para cualquiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!